San Cristóbal de las Casas Tortón, partieron de esta ciudad con dirección al Caracol 1, de la ciudad de las Margaritas para la participación de la celebración por el 25 aniversario del levantamiento zapatista. Pasada las 4 y 29 de la madrugada horas, los en su mayoría encapuchados partieron de San Cristóbal, que según algunas fuentes, salieron del CIDF y Unitiera, situado al norte de San Cristóbal, para trasladarse a la comunidad de la realidad zapatista ubicado dentro del municipio de las Margaritas. Sede del Caracol, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, zona selva fronteriza. Previamente los encapuchados participaron en El Centro, Huellas de Memoria, Subcomandante Insurgente Pedro, en tierra recuperada en las inmediaciones del poblado Guadalupe Tepeyac, Maret San Pedro de Michoacán, donde aún continúa el encuentro de redes de resistencia y rebeldía, de apoyo al Congreso Indígena de Gobierno, C y G, que se celebra desde el 26 y concluirá el próximo 30 de diciembre. Aunque la celebración del 25 Aniversario del inicio de la guerra contra el olvido será el 31 de diciembre del 2018 y 1 de enero Del 2019 en la comunidad de la realidad zapatista, desde el viernes han comenzado a llegar de los diferentes caracoles Para registrarse y alistar la llegada del subcomandante galeano, antes Marcos, y miembros del Congreso Nacional Indígena, CNI, y al Consejo Indígena de Gobierno, C y G, según los organizadores, para llegar a la zona zapatista únicamente tendrán que seguir los grafitis, las grietas, y después encontrarán un letrero donde advierte, está usted en territorio zapatista, que aquí el pueblo manda y el gobierno Obedece, bienvenidos, a la realidad, Oventic se encuentra hermético mientras el caracol Oventic es un búnker en vísperas de las celebraciones Del 25 aniversario del surgimiento del movimiento zapatista en los altos de Tiapas El asentamiento indígena y rebelde más importante, de la última década es hermético ante la presencia de turistas extranjeros y periodistas El acceso es restringido y solo, entran y salen sus habitantes para realizar compras o trasladarse a otros puntos de la región De Oventic han salido, en las últimas horas al menos 350 hombres y mujeres encapuchados con destino a la realidad que será la sede De la celebración de Año Nuevo y el aniversario del EZLN, el hermetismo y la restricción al caracol tiene una explicación Los pronunciamientos se darán este primero de enero en el punto de reunión al cual se han trasladado Los que se quedan, la mayoría mujeres y niños, aprovecharán para realizar tareas de aseo en cada una de las chozas Cuidar sus cosechas y preparar cursos de educación que iniciarán en enero Rosa, la encapuchada encargada de atender a quienes se asoman A Oventic, relata con voz tenue que no se dice mucho para cuidar a los compás ¿Por qué Oventic está tan restringido ahora? Porque ha sido por mucho tiempo el corazón político y donde se han tomado decisiones importantes para nosotros Contesta, la mujer, la cena del 31 para los que se quedaron a cuidar su caracol La comida del último día de 2018 será sencilla Arroz, frijoles y pollo, todo extraído de las tierras que los mismos indígenas trabajan en el Larraínzar El bosque y bochil, de cada una de sus comunidades, cargarán con alimentos y semillas para cenar Como habitualmente lo hacen para conservar el sitio que ha servido como escudo autónomo Todas las bases están concentradas en la realidad Aquí, nos quedamos a cuidar lo nuestro Pero también la montaña nos protege, afirma la zapatista Oventic permanecerá cerrado, al menos Para la mayoría hasta que el subcomandante galeano emita su retórica en el conclave de los encapuchados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!